... Todo indica que la presidenta Dilma Rousseff ya tiene respaldos partidarios suficientes para buscar un nuevo mandato. El Partido de los Trabajadores de Brasil allanó el camino para la postulación de la actual presidenta Dilma Rousseff en las elecciones generales de octubre próximo. Coincidiendo con la celebración de sus 34 años de existencia, el PT, que lleva 11 años en el poder, instó a continuar el programa de inclusión social iniciado en 2003 por Lula da Silva. El llamamiento fue visto como un renovado voto de confianza para Dilma en pos de un nuevo periodo presidencial y la propia presidenta se sumó a la exhortación al remarcar que se asiste a un Brasil más fuerte y próspero que el de 11 años atrás, pero, sin embargo, aún tiene, entre otras tareas pendientes, reducir la pobreza y la exclusión. Las cifras oficiales hablan de que hay unos 16 millones de pobres extremos en el país para una población estimada en 190 millones. Algunos observadores estiman que la premura del partido oficialista por instalar cuanto antes la candidatura de la actual presidenta busca contrarrestar el clima de protesta que en junio pasado sorprendió al país y podría volver a instalarse durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en junio y julio próximos. En aquel momento, los manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades por mejores servicios públicos en contra del aumento del boleto de transporte urbano en rechazo de la corrupción y de los gastos destinados al Mundial de Fútbol. A admitir los reclamos, apuntó el reconocimiento del presidente del PT, Ruiz Falcao, para quien está claro que la población quiere cambios, pero dijo, quiere cambios con Dilma. Es que propios y extraños coinciden hasta aquí en que el balance general del gobierno de Dilma Rousseff arroja un resultado positivo y se coincide en que supo afrontar situaciones complejas. Entre ellas, la peor catástrofe natural sufrida por Brasil a pocos días de recibir la banda presidencial, cuando las lluvias dejaron más de 900 muertos en la región serrana de Río de Janeiro. En el ámbito político, Dilma no vaciló en pedir la renuncia de siete ministros, seis de ellos fuertemente cuestionados por manejos ilegales de fondos públicos. Además, la crisis financiera internacional originó situaciones que frenaron la expansión de la economía brasileña. De allí, que a finales del año el gobierno tuviera que aplicar nuevas medidas para reimpulsarla. La opinión pública premió el esfuerzo con una aceptación superior al 70% sobre el final de 2013, plafón superior al que registraron al término de su mandato Lula da Silva y Fernando Enrique Cardoso. La encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística a instancias de la Confederación Nacional de la Industria señaló que el 72% de los brasileños califica de excelente o bueno el gobierno de Rousseff. En ese resultado, pesó también el haber consolidado la mayoría parlamentaria y una buena convivencia entre los gobiernos estaduales y federal y el cumplimiento de sus principales metas de campaña. Tras ganar la presidencia en la segunda vuelta del 31 de octubre de 2010, Dilma aseguró que cumpliría sus promesas electorales. Solo 34 días después, presentó el primer gran programa social de su gobierno. La salud no tiene precio. Una iniciativa que distribuye de manera gratuita medicamentos para la hipertensión y la diabetes, dos de las enfermedades que más afectan a los brasileños. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuyas celebraciones decidió extender a todo un mes, presentó los planes de fortalecimiento de la red de prevención, diagnóstico y tratamiento de los cáncer de mama y de cuello de útero y el programa Red Cigüeña, destinado a la atención integral de las madres y menores desde el embarazo, el parto y hasta los dos años del bebé. Sin embargo, fue el 2 de junio pasado cuando lanzó la segunda etapa del principal proyecto del gobierno, Brasil sin miseria, para eliminar la pobreza extrema en el país. El 2013 fue también el escenario del conflicto internacional que produjo las filtraciones del ex agente Edward Snowden y el conocimiento de que Estados Unidos espiaba a sus aliados, entre ellos, a Brasil. En aquel momento, Rousseff no dudó en utilizar el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas para denunciar el espionaje diplomático y económico de Washington y acusó al gobierno de Obama de violar la soberanía de su país. Incluso, como una muestra de indudable disgusto, la presidenta canceló su programada visita de Estado a Washington. Siempre en el escenario internacional, Rousseff renovó su reclamo para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU en el que pretende conseguir un asiento permanente para Brasil. Además, pidió cambios en el Fondo Monetario Internacional para que la gobernanza de la entidad refleje el peso de los países emergentes. Semanas atrás, durante su discurso de comienzo de año, Dilma Rousseff aseguró que, a partir de 2014, los ciudadanos de su país tendrán un mejor nivel de vida sin riesgo de desempleo y con condiciones óptimas para la expansión económica. Una proyección que, según todo indica, la incluirá a ella misma como motor de los cambios que anuncia. Un proceso de transformación importante que ha protagonizado Dilma Rousseff, pero además con un oído atento a los reclamos, a las demandas que, por ejemplo, el año pasado durante el mes de junio se dieron en una serie de movilizaciones que pusieron en alerta a muchos y no solo en Brasil. La respuesta en ese momento de Dilma Rousseff dijo, son reclamos por más derechos, no son reclamos desestabilizadores, no son reclamos puntuales como podía ser en ese momento un aumento de la tarifa del transporte y puso en marcha a partir de ahí un plan de cinco pactos, recordemos el pacto de estabilidad fiscal, la reforma política, la mejora en el sistema de salud, en educación y también en el transporte urbano. Parte de estos pactos, en particular el pacto del transporte urbano, se vio reflejado esta semana en el lanzamiento de un programa de inversiones en siete ciudades, ciudades capitales de distintos estados para mejorar el transporte urbano, las redes de subtes, de trenes, del autotransporte de pasajeros para que el transporte, el transporte urbano se convierta como señala el gobierno de Brasil en seguro, rápido y eficaz, que era uno de los reclamos y además barato, que eran los reclamos que hacía la calle el año pasado. Un gobierno que entra en este proceso de último tramo hacia las elecciones tratando de mostrar un estado hiperactivo también en esto de respuesta. Sí, ya que mencionas la palabra estado me parece que es clave, ¿no? Porque estamos discutiendo otra vez cuál es el rol del estado. De hecho, los reclamos el año pasado planteaban no tanta plata a los estadios, más plata salud y educación y rápidamente Dilma Rousseff dijo no es el estado el que pone la plata porque es más que nada financiamiento privado más allá de que el estado preste. Y en el informe también se señalaba el problema de las inundaciones, Dilma Rousseff esta mañana fue a la región de Portobelo del Amazonas porque hubo una inundación otra vez muy importante están hablando de una catástrofe natural de la más importante que afecta a las Amazonas en décadas y hay que ver ahí cómo interviene otra vez el estado porque es el estado el que tiene que dar una respuesta y una semana con cambios de gabinete donde tuvo que negociar con el PMDB que siempre es el partido más importante recordemos de Brasil que está apoyando al PT pero hay sectores que no lo apoyan es realmente un año muy interesante en lo político con muchas aristas como mencionabas al principio muy intenso y todavía no llegó el mundial y todavía no llegó el mundial que también sigue provocando reclamos esto de menos dinero para los estadios que comentabas antes todavía está muy presente con respecto al gasto público en esta situación pero bueno un año electoral fundamentalmente y por ahora Dilma parece que no tiene ningún riesgo en elecciones de enfrentar a quien sea recordemos la oposición todavía no tiene designado quien va a ser su candidato pero aparece Dilma como clara claramente ganadora en cualquiera en cualquiera distancia cualquiera sea su rival efectivamente pero vamos otra vez a saludarla a Félix Taylor otra vez si me quieres saludar saludeme ahora le decimos buenas tardes gracias buenas tardes Alberto de Tucumán se comunicó con nosotros dice Brieger me puede explicar la invasión de Rusia a Crimea bueno no no hay una invasión rusa a Crimea hay algunas tropas rusas en Crimea mañana va a haber un referéndum y probablemente la mayoría de los habitantes de Crimea deciden que van a pasar a formar parte de Rusia bien Cristina de Villa Ballester dice que los problemas se terminarían si Estados Unidos dejase de meterse en los problemas de otros países dice le encanta el programa René apoya las misiones cubanas que ayudan a Venezuela y sería bueno que ocurra aquí Edgar de la Tablada felicita por el programa y saluda a todos Pablo de Lomas de Zamora dice por qué no se ocupan de la Argentina dice Pablo porque este es un programa de Visión 7 Internacional el resto por supuesto el canal permanentemente se ocupa de las nuestras mismas participaciones la semana nos ocupamos la Argentina Raúl de la Torre habla de economía exactamente Graciela de José León Suárez dice el mejor programa periodístico de los últimos tiempos que informan a los televidentes y que se puede aprender bueno Néstor dice es de Necochea y nos manda muchos saludos y Carlos de Lanús dice que el programa se ocupa de otros países que están muy bien y que por supuesto estamos informados con todo lo que ocurre allí en Visión 7 Internacional bueno vamos con otro dato de la incógnita de hoy tenemos muchísimos mensajes siendo un niño nuestro personaje que lo ven allí en la fotografía abandona junto a su familia a las Antillas y se traslada a la ciudad francesa de Pau donde comienzan sus estudios quien es nuestro personaje 0800 triple 4 1777 4535 0709 recuerden que también tenemos la red social Facebook yo veo Visión 7 Internacional nueva pausa en el programa de hoy le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque la CIA en el ojo de la tormenta cuando todavía no se acallaron los ecos del escándalo por el espionaje a países aliados una grave acusación por espionaje al Congreso complica a la administración de Barack Obama se lo contamos luego de la pausa ya volvemos